Sabor Vamos a gozar Tampo, tampo Tampo, tampo Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor Chiquilla regresa por favor Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor Tampo Vaya, vaya Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Busco a mi linda chiquilla, busco a mi lindo amor Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor 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 Chiquilla regresa conmigo, regresa por favor